La posibilidad de perfeccionarse y lograr insertarse en el ámbito laboral es posible por medio de las herramientas que brinda la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Dialogamos con el licenciado Nicolás Retamal sobre estos talleres de formación profesional y de otras actividades. Bueno, dentro de lo que fue el convenio que se firmó entre el municipio y la Secretaría de Trabajo y Empleo de la provincia, donde se firmó un convenio de más de 20 talleres de capacitación, nosotros en esta semana habíamos abierto la inscripción para tres talleres, uno de ellos el de instalación eléctrica domiciliaria, también el de manicura y el de barbería, esos tres talleres. Cada vez que hacen este tipo de llamados, muy rápidamente se ocupan los cupos, ¿no? ¿Esto ha sucedido en esta oportunidad? Exactamente, sí. Obviamente que debido al COVID nosotros tenemos que restringir los cupos de este tipo de talleres e inmediatamente en el día a las horas tuvimos que cerrar las inscripciones porque ya se había superado ampliamente el cupo. Así que sí, en este sentido las inscripciones se hacen siempre de manera online y la verdad que muy rápido es la inscripción en los talleres. ¿Cuál es el objetivo final con estos cursos para quienes lo realizan? Y siempre es que la inserción laboral, generar y dar las herramientas a los distintos vecinos para poder emprender y obviamente poder depender, o sea, económicamente poder sustentarse con ese trabajo, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Que han surgido y han sido plasmados en redes sociales, en medios sobre éxitos, ¿no? De muchos que han participado. Sí, esto es una, la verdad que es una cierta, una política de parte del gobierno provincial porque esto también se va sumando a otros programas también provinciales como el programa de emprendedores, la oficina del emprendedor, también la oficina de empleo que trabajamos en conjunto, donde se va generando la posibilidad de adquirir una formación en determinados tipos de capacidades y además la provincia facilitando, ¿no? Luego el acceso a través del programa de emprendedores, por ejemplo, del acceso a los bienes de capital necesarios como para comenzar con las actividades. Por lo pronto esto también los compromete a ir ya pensando en nuevos cursos, ¿no? Teniendo en cuenta el éxito. Sí, nosotros igualmente ya mandamos, además de los talleres de estos tres, nosotros ya tenemos enviados más talleres que a medida que se van siendo estudiados allá las carpetas y todo eso, van siendo aprobados. Así que, bueno, una vez que terminemos estos talleres, también seguramente en esta semana siguiente vamos a tener seguramente novedades de otros talleres, pero bueno, eso también dependemos de la aprobación en provincia, así que a medida que van siendo aprobados, nosotros vamos abriendo los cupos para que puedan inscribirse. Licenciado, en otro orden de cosas, teniendo en cuenta la situación COVID, ¿no? Más allá de que se toman las medidas sanitarias pertinentes, ¿se está brindando asistencia, no? A muchas personas. Sí, exactamente. Vamos asistiendo más de 1.600 familias desde el mes de marzo de este año. La verdad que se está trabajando fuertemente con el tema de las asistencias, obviamente en todos los barrios, en las zonas rurales también. Así que un trabajo muy duro, la verdad que un trabajo que tenemos que coordinar de logística, donde los tiempos son cortos, tenemos que tratar de dar una solución rápida a las demandas de las personas que se encuentran aislados. Además, no solamente se asiste con alimentos, también con lo que son los medicamentos y pañales, bueno, carga de gas también, que en algunos casos. Así que es un trabajo logístico y del equipo que venimos haciendo de mañana y de tarde, de lunes a lunes, sin descanso, tratando de estar siempre para acompañar al ciudadano, al vecino, en estas situaciones que por ahí, con el problema económico que estamos atravesando también, y eso entendemos que mucha gente no puede salir a trabajar, y bueno, dependen también en gran medida de esta ayuda por parte del municipio. Hablando siempre de lo que es la ayuda social y volcar toda esta voluntad hacia los vecinos, se ha formado también un grupo de profesionales, ¿no?, en distintos rubros. Nos gustaría que nos comente sobre esas prestaciones. Bueno, sí, este nuevo gabinete que se formó justamente fue una demanda de un grupo de padres, de chicos con discapacidad, que debido obviamente también a la situación económica, muchas veces también a las restricciones que hay por parte de las obras sociales y distintas situaciones, para continuar con los tratamientos de estimulación, este grupo de padres fue al municipio, planteó esta necesidad, y desde el municipio se armó un equipo interdisciplinario conformado por una fonaudióloga, una estimuladora temprana, una kinesióloga y una psicopedagoga, donde este gabinete está funcionando en lo que es el ex Jardín Capullito, que también depende de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde en las instalaciones, bueno, tenemos el equipo que trabaja de mañana y de tarde. Si por ahí alguno se pregunta, bueno, yo tengo un familiar, un hijo con discapacidad, que también requiere de este tipo de acompañamiento, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que dirigirse de 8 a 12 horas al Capullito, por mesa de entrada, manifestar eso, dejar un teléfono de contacto, y la encargada del área de discapacidad se va a comunicar obviamente con los padres y, bueno, pedir los requisitos para solicitar este tipo de ayuda. Bien, realmente muchas las novedades que han surgido en estos últimos días. Bueno, le agradecemos por habernos informado al respecto. ¿Y algo más que usted quiera agregar? No, agradecer. Nosotros justamente estuvimos el día de ayer, estuvimos conversando y hablando con las personas que fueron asistidas con el tema de la pandemia, y la verdad que la respuesta de la gente, hicimos como una encuesta nuestra para conocer la satisfacción de la gente en cuanto a nuestra respuesta, a la rapidez que tuvimos, y la verdad que fue sumamente exitoso. Por ahí no queríamos saber si habíamos estado, si habíamos trabajado bien, y la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena, muy buena. La mayoría está muy conforme, ayer ya se llamó como 700 personas, y el 100% estuvo conforme. No hubo ninguno, ninguno que haya estado desconforme, así que la verdad que eso también nos reconforta un poco, saber que estamos acompañando y estamos siempre al lado del vecino, eso nos pone contentos. Jugar en Agencia Oficial 160 y Tati de los hermanitos Ruiz Díaz, Quiniela, Lotto, Quinisex, Juegos Tradicionales y lo Nuevo, Video Lotería, Ruleta, Póker, Tragamonedas Mexicana y mucho más En Agencia 160 Itatí, todos los días un ganador Eva Duarte 1270